La Quepaque, Jalisco, con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, en su intención de apoyar a los artistas sinaloenses, acompañó a la delegación del Taller de Cerámica Aztatlán. La Quepaque, Jorim Raramuri, con el cual resultó ganadora del 42º Premio Nacional de la Cerámica, Tlaquepaque 2018 en la categoría Cerámica Tradicional La Artesana Petra Leyva González, del Vado, Choix, acreedora a 130.000 de dólares pesos. Sinaloa participó con una delegación de 15 ceramistas, quienes además expusieron su obra, el cual es convocado por la Secretaría de Cultura, el Estado de Jalisco y el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, Zonart, y contó además con exposición y venta de artesanías. Petra Leyva González, ganadora del Premio Nacional de Cerámica, Foto, Cortesía. Su objetivo es fomentar la recuperación y la preservación de las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería mexicana, así como estimular la creatividad de los ceramistas para el desarrollo de nuevas propuestas tanto en la cerámica tradicional como contemporánea. Foto, Cortesía. La ceremonia de premiación se realizó en el patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, de Talquepaque, Jalisco, en donde se convocaron a los mejores artesanos de México, en esta nota, Jalisco Artesanías Premio Nacional de Cerámica Petra Leyva González.